¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie, hoy 30 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños de Luz Meri, este bonito detalle, de parte de tu hija Sandra con el mariachi juvenil, Primera Clase. Y hoy 30 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños de Luz Meri, este bonito detalle, Y hoy 30 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños de Luz Meri, este bonito detalle, El aplauso para Luz Meri, bien bonito, mamita que se escucha, con mucho cariño, mil felicidades para ti. Este bonito detalle de parte, este bonito detalle de parte de tu hija Mariela, Sandra, de tu hija Sandra, con muchísimo amor, el aplauso para ella bien fuerte, ese abrazo, ese beso, para la mamita con mucho amor, vamos a calentar todo el mundo esas palmitas para cantarle a la reina esta noche. Arriba esas palmas, familia, pero fuerte, cha, 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 cha. ¿Y cómo dicen? Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año cien mil Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Con las palmas, 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 pa, pa Ahí vamos a tocar una canción, vamos a tocar una emoción Tu cumpleaños, vamos a decirle con la voz Que la felicitamos y que siga cumpliendo muchos más Que la brinquera la tiene que cuidar y que de mi parte Toda la vida le faltará Porque estás fallida Y que los cura, pele, tu marrillas Que seamos todos en esta reunión Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Mil felicitaciones que cumplas muchas más Que la brinquen de mucho y que te cuide bastante Porque yo de mi parte también te cuidaré Mil felicitaciones que cumplas Muchos, pero con muchísimos años más Dengas aplauso Bien bonito, sí señor Mi felicidad es para ti, Dios te bendiga hoy y siempre Y bueno, vamos a darle inicio a este bonito repertorio Que han preparado especialmente para ti en esta noche Aparte de tus hijitos con muchísimo amor, está feliz Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Si te equivoco, ella es mi apoyo, como dice Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tira que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es la de la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Y el aplauso muy bonito para ella, que se escuche, Juan Miguel Le canto a la mujer La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto a la mujer, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Madrecita querida Es amor tan impendido Como el amor de Dios Corazón, madrecita En este día, en este día de tu santo Las estrellas del cielo brillan en tu honor El canto de las aves Y el orgullo de tu santo 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 Bueno, no sé si nuestra cumpleañera puede acompañarnos a una puntito con el mariachi, por favor Madrecita querida Madrecita querida Despiéndese Y que me quiero llenarla De besos y de flores De mis amores De mis alegrías Necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Arriba ese aplauso Bien fuerte para ellos Que se escuche Clavelitos con amor Y perfumados de alegría En tu corazón Nos pongo lindra Madrecita mía Son rojos como el sol Que agonizan Lejanía Pero son como el cristiano Dichosa Madre mía Cuándanos con cariño En tu pecho Madrecita linda Te lo rindo con amor De este radio Sol No se me vaya, no se me vaya, compadre Que es ahí con ella Continuamos, continuamos Vamos a ver una cosa Sáquenme la bailera, hágame el favor Se pueden hacer las cosas aquí al frente, por favor Por el amor a mi madre Voy a dejar en las pernas Aunque me digan cobarde A mi no me importará Mi madrecita llorando Me dice que ya no tomé La vida se está robando Y temo que me abandone Y como dice Y adiós botellas de vino Adiós 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 Se me desplaza el corazón en mil pedazos, que siento solo como la pluma en el aire, la calle y la vida en este mundo, si ya no tengo las caricias de mi madre. Cuando yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que era madre lo primero, y que Diosito me quitó a mi pobre madre, si era madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre, de sangre diva son las lágrimas que lloro, que recibo te porque ya la lloro tarde. ¡Echale a mi corazón! Amigo, mi papá se está llorando, según las bordes de nuestro pez, no hay culpa más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de sus seres. Amigo, voy a dar y te un poco seco, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue la pistola, si es que quieres, o con pelotina de olas y perfiles, y vuélvete asesino de monjes. ¡Adiós! Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfixias, con besos y dulzuras, contagias de todas tus rumores. Mátalas, con flores, con canciones, no es para diez, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. El aplauso, qué bonito para ella, que se escuche, familia. Sí, señor. Bueno, y antes de continuar, si alguien me le tiene unas palabritas preparadas, alguien de la familia, ¿cuál de todos? ¿La hija o uno de los hijos? Véngase para acá, reina. Adiós. Adiós. ¿Camilo? Sí, Camilo, venga, me ayuda. Qué bonito. No, pues, primero que todo, muchas gracias a todos por venir a acompañar hoy, pues a nosotros, acompañarnos. Desearle mucho feliz cumpleaños a mi mamá, darle gracias a Dios porque la tengo yo. Y espero que sean muchos más 60 años que pueda cumplir al lado mío y al lado de todos mis hermanos. ¡Bravo! Bravo, este aplauso. Bravo. Bueno. Primero que todo, pues yo le voy a dar gracias a Dios porque, pues, un año más de vida al lado de mi madre. y, pues, mis palabras serían que, que, pues, ante todo, primero, que Dios nos bendiga a todos como familia y nos permita estar juntos a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. y que nunca olvidemos quien nos dio la vida. Muchas gracias. ¡Bravo! Llegó la queda. Buenas noches. Yo a todos, pues, les doy gracias, primero que todo, por estar acompañándonos a nosotros, por apoyar a mi mamá en los momentos en que ella los ha necesitado y que, pues, nosotros desafortunadamente no hemos podido estar. Yo a mi mamá le deseo un feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, le agradezco de corazón por todo lo que ha hecho por mí y por mis hijos, porque es el motor de nuestras vidas y porque cumpla muchísimos, muchísimos años más a la de nosotros. ¡La amo mucho! ¡Bravo! Ese aplauso, buenito, sí, señor. Nos acompañan a cantarle este bonito menal que la reina es tocatiza. Gracias. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni ver en su ritmo presa quizás con una rosa te lo puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero madre hermosa ¿Sabes una cosa? Yo te quiero que de sin ti me muero si estás ricos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Bueno, bonito aplauso para ella Por favor Con la de esa chico que se quedó sin bailar Por favor Sí Susana, Susana, Reina Y se lo venimos, señores, con gusto Este día de atrás, el tan de lloroso Gente santo, mi encuentro injustosa Y tranquilo, tu piel, el corazón Vivi felice en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un oro en tu frente Con las corchas y perdas el mar El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay para el caso Quiere bailar, pero no te caes El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no hay barito Como dice, como dice la bautica Tu me traes un poco loco Un poquitito loco Estoy admirando Que quieres ir pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Que me he vuelto un poco loco Reina, nos acompañes aquí al frente, por favor La familia con las banditas Todo el mundo, pero bien fuerte Que se escuchen Porque no vamos con el zapateo De su mariachi juvenil Primera clase Y esto que suena Fuerte las palmas, ¿no se escucha? Que parezca a mí esta familia Ya, 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 ya Yo sí estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco El aplauso bien bonito para la reina Que se escuche Ese aplauso bien bonito y merecido para nuestra reina de la noche Y felicidades para ti Con mucho cariño hasta este momento nuestro show Pero antes Un detallito para que te acuerdes siempre Siempre, siempre de este momento Y también vamos a obsequiarte la ñapita Una canción más Si hay alguna en mente que quieras escuchar Dedicar, cantar, bailar ¿Cuál sería? ¿Cuál te gusta? Ya la cantamos ¿Cuál sería? ¿Algún artista que te guste? Amantes y amigos ¿De quién es? ¿De quién es? De este No, algún más ranchero El de Giovanni allá A ver que me gustaba mi tío Eso también es popular Algo más ranchero De este Hernández A mi manera ¿A mi manera? A mi manera ¿El hijo ausente? ¿El hijo ausente? ¿El hijo ausente? Ya llegó el ausente El ausente El ausente ¿El ausente? El ausente A mí se me ha figurado que no te volví a ver Parece esa mapolita corta al amanecer Parece esa mapolita corta al amanecer Estrellita reluciente, pelando de colorada Si tienes amor pendiente, pues dale su retirada Ya llegó el que anda ausente y ésta no consiente nada Ya llegó el que anda ausente y éste no consiente nada Si tienes amor pendiente, pues dale su retirada Ya llegó el que anda ausente y éste no consiente nada Ya llegó el que anda ausente y éste no consiente nada El aplauso bien bonito para ustedes familia, mil y mil gracias por la invitación También seguirnos en redes sociales como Mariachi Buenil Primera Clase que sigan la pista Y hasta la próxima oportunidad, muchas gracias El aplauso para la reina bien bonito Mon返ado Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro vídeo Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram